Música Buenas tardes Quizás ustedes se puedan preguntar ¿Qué hace alguien que estudió historia hablándoles de tecnología? O quizás si soy el más adecuado para hablarles de tecnología pero voy a contarles un poco la experiencia que he tenido en esto Yo tengo trabajando con software libre con comunidades de software libre y en comunidades de software libre unos 18 años más o menos y antes de eso ya tenía unos años trabajando con software privativo o cerrado En realidad en su desarrollo ya se van a dar cuenta y es la experiencia que hemos tenido allí un grupo de soñadores y de lo que hemos logrado hacer hasta el momento Un poco lo que vamos a hablar ahora es eso que está allí son los cinco puntos que vamos a tocar de hecho son cuatro el último es simplemente las conclusiones Esa ponencia luego va a estar en mi página para los que la quieran descargar o usarla Bueno, una de las primeras cosas que siempre tenemos duda es qué es eso de Canaima Canaima es un software que la administración pública venezolana necesitó hacer en base a ciertas condiciones que presentaba La administración pública venezolana es muy sui generi es muy particular y por esas condiciones está en el ojo del mundo en materia de software libre Ya van a ver por qué No me voy a adelantar tanto pero nos interesa por ahora saber que la administración la distribución Canaima que es una distribución de software libre nace principalmente como una respuesta de lo que es la administración pública nacional un poco si lo quieren traer a término mexicano lo que es el gobierno federal necesitaba para implementar un proceso de migración hacia software libre Nació así siendo un proyecto del Estado como tal Ahí dice un decreto no le presten atención a eso porque ya vamos a ir para allá A lo largo entonces del tiempo desde que nació Canaima ha tenido toda una serie de versiones Allí están las versiones más importantes En este momento estamos manejando un cambio importante de versiones porque tiene estamos incorporando unos ciclos nuevos en el desarrollo estamos incorporando también unas nuevas metodologías de desarrollo y la próxima versión debería incorporar parte de eso que estamos trabajando Ahora bien Si Canaima nació así ¿Qué es Canaima entonces en este momento? Los que estamos trabajando allí somos un grupo bastante heterogéneo en cuanto a las visiones que tenemos con respecto al proyecto pero existen algunas líneas generales en las cuales sí tenemos consenso de qué es Canaima Primero este consenso existe Canaima nace y esta es la visión de hecho que se tiene dentro del Estado venezolano Canaima es un proyecto de la APN Administración Pública Nacional para suplir sus necesidades informáticas ¿Ok? Esa es una definición Otra definición es que Canaima es un proyecto sociotecnológico no formal ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un proyecto que va mucho más allá del tema del código y trata de generar fortalezas que no son precisamente la de los temas del código ya van a ver por qué También existe otra visión que Canaima es una comunidad hermanada por una visión ¿Ok? Esta otra en la cual nos circunscribimos mucho que es una nueva forma una nueva visión de cómo se gestan los proyectos científicos tecnológicos en el país y ya aquí la cosa cambia radicalmente porque ya no es hacer un software sino cómo se gestiona el software dentro de un proyecto científico tecnológico en el país y ya allí se eleva a otras dimensiones porque ya no es solamente un trozo de código sino que es un elemento que permite generar potencialidades que anteriormente no existían y finalmente la más formalita de todas que es una distribución de software GNU ¿Ok? todos esos conceptos son válidos y el manejo o aplicación de cada uno de esos conceptos implicará la visión que se tiene sobre el proyecto que nos convoca hoy día Esas visiones pasan porque nosotros tengamos que definir que es una comunidad de software libre Primero una comunidad de software libre es un conjunto de individuos que tiene un fin común y eso parece redundancia pero si no existe ese fin común simplemente la comunidad desaparece y de hecho sucede en muchos proyectos de software libre tienen un fin común luego que han alcanzado ese fin las personas empiezan a digergar porque tienen otros intereses y los proyectos de esa manera van desapareciendo Esto es fundamental Este problema lo hemos tenido nosotros ya lo hemos superado y es que comparten un código de conducta común En las comunidades tienen un código tienen un código que permite que se pueda trabajar en esas comunidades Si no se comparte ese código difícilmente se podrá trabajar en una comunidad Pueden tomar cualquier proyecto de software libre y se van a dar cuenta que eso es así Por ejemplo en Debian existe un código de conducta en Ubuntu existe un código de conducta etc. Ese código de conducta lo que hace es que norma de una forma vamos a llamarlo un poco informal norma el comportamiento de los participantes de una comunidad en el proyecto en sí Esta parte es muy importante porque esta parte desconoce a las formas instituidas de organización y es que hay formas heterárquicas de trabajo Hay un artículo en una revista no sé si la distribuyeron déjenme buscar el nombre de la revista se llama se llama se llama se llama se llama SG hay un artículo que escribió allí un amigo Gunnar donde habla un poco de esto en relación al tema de las certificaciones entonces entonces él habla del tema de bueno cómo hace una persona que está recién graduada y no tiene certificaciones para participar en una compañía etcétera etcétera entonces él dice que bueno si la persona trabaja en proyectos de software libre y es reconocida dentro del proyecto de software libre a pesar de que está recién graduado que mayor reconocimiento que un grupo de expertos en una comunidad de software libre le permitan poner proyectos allí ok proyectos reconocidos entonces eso tiene que ver con esto que está acá que es una forma heterárquica una forma en donde simplemente el trabajo es reconocido por todos y en base a eso se le da cierta hay reconocimiento para eso no se necesita tener grados académicos cualquiera de ustedes que participe en una comunidad y que haya demostrado su valía en esa comunidad será reconocido en esa comunidad y no precisamente por los grados académicos que tenga segundo esta forma no son impuestas es decir no llegó alguien y dijo este es el nuevo líder del proyecto sino que el líder lo construyen entre todos o alguna alguno de ustedes por ejemplo impulsa una parte del proyecto y eso no necesita que alguien les diga que son ustedes sino que tiene que ver mucho con la iniciativa personal se reconoce el trabajo colaborativo los liderazgos son emergentes y aceptados de forma natural ¿qué quiere decir eso? hace unos años el proyecto del kernel bueno todavía de hecho pero una de las ramas del proyecto del kernel siempre hay una rama estable y una rama inestable una de esas ramas era liderada por un chico de nombre Marcelo Tosati que es un brasileño la particularidad es que Marcelo Tosati en el momento en que lideraba esa rama del kernel era estudiante no era graduado universitario era estudiante como del tercer cuarto nivel es un tipo brillantísimo muy 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 bueno y nadie ponía en duda su liderazgo dentro de la comunidad del kernel o sea nadie decía no para que el líder esto tiene que ser graduado eso no existe dentro de las comunidades de software libre lo que interesa es el trabajo que ustedes desarrollen ahora ¿cómo define dentro de eso de comunidad para que vean cómo se va uniendo una pieza con otra el rompecabezas ¿cómo define el Estado a Canaima? el Estado tiene unas leyes ahora y una de esas leyes en una de esas leyes se define a qué es Canaima y dicen fíjense proyecto sociotecnológico abierto construido de forma colaborativa centrado en el desarrollo de herramientas y modelos productivos basado en tecnología de información libre de software y sistemas operativos cuyo objetivo es fíjense generar capacidades nacionales desarrollo endógeno apropiación y promoción del libre conocimiento sin perder su motivo original la construcción de una nación venezolana tecnológicamente preparada y aquí está la respuesta a quizás me hagan esa pregunta siempre me la hacen bueno si Canaima está basada en Debian entonces para qué hacer algo basado en Debian por qué mejor no contribuir o hacer todo ese trabajo a Debian porque nosotros creemos que una forma de aprender es haciendo uno mismo un poco lo que decía Newton parándose en el hombro de gigante si uno inicia un proyecto de este tipo indudablemente se equivocará en el camino pero si hay mucha suma de voluntades están por un lado apoyando el desarrollo del proyecto previo porque están diciendo mi trabajo se basa en este trabajo de gente que sabe de gente que tiene tiempo haciendo esto y por el otro en el camino en ese construir hay una cantidad en esa construcción se va generando una base de conocimiento muy importante a nosotros de hecho realmente el tema del desarrollo del código es lo último que nos interesa a nosotros como comunidad eso que está allí generar una base de conocimiento que nos permita construir nuestras propias herramientas por supuesto para eso nos basamos en trabajos previos en trabajos existentes no creemos en el tema de empezar desde cero o construir nuevamente la rueda la rueda ya existe pues podemos basarnos en la rueda para hacer otras cosas mejores en este es el caso de lo que estamos haciendo con respecto a Devia ahora fíjense que Canaima nace en Venezuela por una cantidad de circunstancias especiales les decía que Venezuela está en el ojo del huracán del mundo en función de una de ciertas condiciones que permiten la emergencia de proyectos basados en software libre pero también por algo muy importante porque es un caso de estudio sociológico de qué pasa cuando se norma ok qué pasa cuando hay un conjunto de leyes en un país que vive un proceso político bien interesante primera ley decreto 3390 el decreto 3390 es un decreto que es un decreto cuyo ámbito de acción es la administración pública nacional como les dije en términos mexicanos es un decreto que norma al gobierno federal y lo obliga al uso de software libre y pone por allá una coletilla en la cual se han basado muchísimas personas para no cumplir el decreto y es que permite el uso de software cerrado o software privativo siempre y cuando sea justificado y cuando no existan alternativas para el uso de software libre dentro de la empresa de petróleo del estado que es PDVSA una de las más grandes del mundo esa coletilla ha sido usada para no tener software libre en muchos procesos lo cual es perfectamente entendible no mucho me atrevo a decir que casi ningún desarrollador de software libre tiene en su casa por ejemplo una grúa para mover 200 toneladas o tiene en su casa un balancín para sacar petróleo entonces esa es una de las razones por las cuales tenemos un marco legal tan hermoso para el uso de software y de conocimiento libre en la administración pública nacional pero que no está migrada totalmente ok y fíjense que yo hago mucho énfasis en la administración pública nacional por una sencilla razón Venezuela el mayor consumidor de tecnologías en Venezuela es el estado venezolano el estado venezolano tiene millones de computadores ok el estado venezolano tiene proyectos tecnológicos importantísimos como el proyecto de las canaimistas no sé si lo han oído hablar es un proyecto en el cual se le regala computadores a niños de edad escolar para que los lleven a su casa y todo esto y esos computadores van con canaima ok hasta el momento se han distribuido alrededor de millón y medio de computadores para los niños sino que para acercarse se requería tener mucho conocimiento para poder colaborar en este momento una de las herramientas que se está trabajando en canaima más intensamente es algo llamado canaima semilla ok canaima semilla su nueva versión va a tener una interfaz basada en GTK entonces va a ser tan sencillo como ustedes le dicen le dan un doble clic aparece una ventana y le va a decir algo como bienvenidos a canaima semilla por favor seleccione las aplicaciones que usted quiere para su instalador entonces usted le dirá ofimática quiero esto esto y esto de multimedia quiero esto y esto y de redes quiero esto y esto le darán clic él le dirá espere un momento dependiendo de la velocidad que tenga o si tiene un mirro podrá tardar minutos o podrá tardar horas y al finalizar le dirá su ISO está construida y tendrán una ISO con las herramientas que ustedes quisieron para su versión de canaima la otra versión de canaima semilla es vía web en la cual entrarán a una página y bueno podrán construir la ISO de manera adecuada por supuesto en este momento tenemos para la versión web problemas obvios y es que imagínense a un spam a un bot a un robot metiendo y creando distribuciones o sea pudiesen colapsar cualquier sistema de almacenamiento masivo en cuestiones de minutos para eso bueno estamos colocando medidas de seguridad y todo eso eso es parte de lo que estamos haciendo acá de ese inventario reflexivo que tenemos estamos en este momento sistematizando el trabajo dentro un poco de lo que es el flujo de trabajo estamos poniéndole orden ¿por qué? porque nosotros empezamos por donde se debe terminar un proyecto de software libre nosotros empezamos echando código tirando código escribiendo código en un proyecto grande y eso es lo último que hay que hacer porque si ustedes no sistematizan el trabajo antes de eso entonces después tienen problemas obvios porque este paquete pasa de este lado a este lado ¿cómo pasa este paquete de acá a acá? ¿cómo vamos a liberar una nueva versión? ¿cuál es el ciclo de vida de las versiones? ¿cómo es el ciclo? ¿cuándo le va? ¿hasta dónde vamos a darle mantenimiento a esto? etcétera, etcétera eso es lo que estamos haciendo ahora ¿por qué no se hizo de la otra manera? la respuesta la tienen en la lámina número uno esto es un proyecto que nació en el seno de la administración pública nacional y como tal había algo que hacer lo hicieron pero cuando nosotros entramos dijimos hay que empezar a construir esto porque es la única forma que podemos ponerle orden al proyecto en esto estamos trabajando en tener un canaima para los colectivos un canaima que en la cual parte del trabajo de canaima semilla es esa en la cual las personas puedan encontrar que el sistema que tienen se adapta a lo que ellos necesitan tener un canaima 100% libre ya lo tenemos 100% libre significa y eso tiene su 100% libre no es binario en alguna circunstancia y ya van a ver por qué tener un canaima 100% libre en este caso implica que el kernel por ejemplo no tiene ningún block el kernel no tiene absolutamente ningún driver que sea cerrado sino que es un kernel totalmente abierto pero también hay otros componentes y es que no ofrezcamos repositorios en los cuales existan componentes cerrados pero eso tiene un pequeño detalle y la respuesta está en la lámina número 1 nuevamente y es que si esto está dirigido en un principio a la administración pública nacional los procesos de compra en la administración pública nacional son diferentes a los procesos de compra que uno hace con su computador con su equipo estamos hablando de un parque informático de millones de computadores que muchos de los cuales tienen componentes que solamente trabajan con driver cerrado entonces será aplicable un canaima 100% libre allí no es aplicable porque vas a dejar un parque informático totalmente desactualizado la solución salomónica que adoptamos en la última reunión de trabajo fue la APN se encargará de mantener un canaima que tenga esas características desde la comunidad se va a impulsar un inventario por eso tenemos un canaima APN un canaima que responde a todas esas a toda esa lógica y que se maneja en esa lógica ¿qué más tengo por acá? esa es una cuestión de algunos errores que hemos cometido ustedes como integrantes de comunidad deberían tratar de evitar un poco eso el tiempo se nos va en discusiones estériles que no tienen ningún sentido no proponemos nuevas institucionalidades no proponemos nuevas formas de ver las cosas somos humanos la comodidad de no querer aprender o de no querer innovar de no querer hacer cosas diferentes a lo que el status quo tiene el desánimo que provoca todo eso que está allá arriba ahora fíjense que en la parte de los modelos organizacionales tenemos esto la callapa es una actividad que nosotros hacemos dos o tres veces al año allí en esa actividad las personas que participan deciden el destino del proyecto aunque es un proyecto nacido en la APN no es la APN la que toma las decisiones del proyecto lo tomamos en comunidad entre todos los que participan allí porque mayormente los que están allí son los que están haciendo Canaima en ese momento y de hecho personas que no tienen mayor participación en Canaima pero que dicen oye yo quiero participar en esta cosa pues perfectamente pueden hacerlo y esa reunión es clave para nosotros esa es la reunión que define los destinos del proyecto en la última reunión que fue la semana pasada por ejemplo tomamos decisiones como nuevo modelo de desarrollo nuevo ciclo de desarrollo nuevo esquema de mantenimiento de paquetes nuevas herramientas de implementarse los códigos de conducta el tema legal de Canaima etcétera estamos trabajando para institucionalizar una imagen que es la del chamán ¿qué quiere decir eso? nosotros podemos tener dos formas de manejar el proyecto podemos tener o nos reunimos y nombramos un líder o un presidente del proyecto como tal y él es el que va a decidir algunas cosas o simplemente tomando una figura indígena una figura indígena buscamos a las personas que tengan mayor conocimiento o técnico ético legal político del proyecto como tal son reconocidas como chamanes y ellos lo que hacen es ser ok una autoridad moral dentro del proyecto y aparte de eso ser articuladores y consejeros de la comunidad no deciden ok no deciden lo que hacen es proponer lo que hacen es impulsar lo que hacen es articular el trabajo que se está haciendo esto ahí se me fue una perdón se me fue una de allí discúlpenme nosotros en ese modelo no creemos en la culpa individual si alguien cometió un error en un trabajo comunitario ¿de quién será la culpa? del individuo o de la comunidad que estaba acompañando ese individuo en ese trabajo y permitió que ese individuo cometiera ese error ¿de quién es la culpa? fíjense la forma cómoda en que el sistema traslada la culpa hacia la última cadena del escalón pero se auto excluye del proceso en el cual eso se dio entonces nosotros decimos no no existe culpa individual sino colectiva si fallaste tú fallamos todo vamos a revisarnos a ver qué pasó y donde la sanción es colectiva donde no te quito las claves a ti sino que vamos a ver por qué pasó eso y si hay que quitarle las claves a alguien pues no eso lo tendremos que decidir entre todos no lo va a decidir alguien de que te vamos a quitar las claves porque te equivocaste eso es un cambio de paradigma y eso es duro de aceptar ¿por qué? porque normalmente siempre se trata de buscar al responsable de lo que sucedió pues si hay un responsable somos todos porque estamos trabajando en un proyecto colectivo esta parte es bien interesante porque viene del reconocimiento del otro nosotros tenemos problemas en este momento por ejemplo la plataforma que ya voy a mostrársela la plataforma que tenemos es cedida por el CNTI que es la institución que como les dije es la encargada de este proyecto a nivel de APN pero el CNTI tiene un gran problema y es que el CNTI nos ha cedido esa plataforma son como 10 servidores están todos virtualizados y esos servidores son manejados por todos los activistas bueno todos no por activistas comunitarios no solamente por empleados del CNTI ¿cuál es el problema legal? que el CNTI tiene un problema legal porque permite el acceso a una plataforma del Estado de personas que no están dentro de la institución ¿si lo ven? lo cual si ustedes estudian política pudiesen decir ¿y quién es el Estado? no, que ese es dinero del Estado bueno, pero el dinero del Estado también no es dinero mío y si es dinero mío entonces yo puedo participar allí o no entonces como reconocemos que hay que la institución tiene un marco legal que le obliga entonces estamos tratando de encontrar una figura que permita servir de API de interfaz entre una cosa y otra una de las que más hemos de las que encontramos así más interesante es la de SPI SPI es software es la figura que maneja el tema legal en Debian Debian conoces el proyecto Debian es uno de los proyectos más importantes del mundo del software libre pero en Debian solamente hay un elemento legal lo único legal que tiene Debian formal así instituido es el nombre que es un nombre registrado para proteger ese trabajo colectivo de resto no hay más nada Debian entonces cuando necesita hacer un convenio para una donación por ejemplo va hacia esa institución que se llama SPI y SPI es la que canaliza esa donación y es la que ante el tercero que está haciendo la donación es la figura legal Debian por ejemplo en el tema del DEFCON que es la conferencia anual de desarrolladores recibe muchísimo patrocinio estamos hablando de unos 100 mil dólares en patrocinio ¿cómo recibe Debian eso si Debian no es una figura legal que pueda tener una cuenta? una cuenta corriente o que pueda hacer deducciones fiscales pues para eso está SPI Debian recibe todo el dinero a través de SPI y SPI luego se lo da a Debian lo distribuye a Debian esa es una figura que nosotros más o menos estamos estudiando de cómo haríamos una figura legal que no decida sobre el proyecto sino que simplemente sea un ente administrativo para impulsar el trabajo del proyecto eso ahora está en revisión mi figura es una de las personas que está proponiendo bueno proponiéndonos yo quedé encargado en la última reunión de elaborar un borrador de esta posible figura para podernos articular con instituciones ¿por qué? porque en este momento en Venezuela hay un tema que es el tema de la industria nacional del software libre y hay una empresa que es Siragon que es un ensamblador de computadores que nos está ofreciendo patrocinios servidores equipos y todo pero Siragon nos dice bueno pero yo necesito firmar un convenio ¿para qué? para deducir esos impuestos etcétera etcétera entonces en este momento estamos con eso esa también es fundamental y fíjense cómo cambian las cosas nuestra democracia está basada en el voto ¿cierto? hay 10 votaron votaron 10 4 dijeron que no 5 dijeron que sí ganó la mayoría ¿cierto? nosotros no creemos en el voto creemos en el consenso ¿por qué? porque esos 4 que votaron que no deben tener algo que decir ¿sí o no? y quizás hasta lo que tengan que decir es es importante pues entonces el tema del consenso aunque es una vía más ardua y más dura dice si no nos ponemos de acuerdo entre todos y si esto es un proyecto comunitario entonces la cosa no va bien todos deberíamos estar conscientes hacia dónde vamos y de hecho ha sucedido que en votaciones que hacemos alguien di muchos han dicho yo no estoy de acuerdo pero no voy a votar ni nada pero vamos a seguir adelante o sea no me han convencido totalmente pero mi posición no va a ser la que entorpezca que este proyecto siga adelante requiere otro nivel de conciencia también por supuesto y en la última reunión generamos los modelos de conducta comunitario el código de conducta el manifiesto comunitario etcétera etcétera el inventario de la plataforma tecnológica tenemos una plataforma virtualizada manejada por activistas comunitarios tenemos una plataforma aquí pueden ver un poco el estado de la plataforma este es uno de los servidores ok no es así como este hay como 10 más o menos en ese servidor que está virtualizado fíjense hay cuantas máquinas está la máquina bot que es un robot que vigila el canal IRC está la máquina callapa que es la máquina donde centralizamos todo el trabajo que vamos haciendo en esas actividades colibrí que es una versión de canaima ligero el DNS que es el que donde reposan los registros de nuestros nombres notas carlos es un programa que hizo un compañero es un programa en el cual ustedes hacen un pueden tomar perdón este es un proyecto parecido a Pastebin ok un proyecto parecido a Pastebin que se alimenta a su vez de algunas herramientas que están acá si ustedes autorizan a la herramienta la herramienta puede tomar una instantánea del hardware que ustedes tengan y pegarlo en ese muro para ayudarles a solucionar problemas en tiempo real está Nuevo CEU que es el proyecto Canaima Universitario ya se los voy a mostrar un proyecto de radio tenemos varias radios allí almacenadas y Turpial que es un cliente de Twitter hecho por un amigo muy talentoso tenemos una infraestructura en desarrollo en constante evolución parte de eso es lo que les decía de Canaima Semilla tenemos un trabajo que estamos tratando de que sea 100% apegado a las directivas de Debian para que para que pueda haber después devolución del trabajo que hacemos en Canaima pueda ser devuelto a Debian sin mayor inconveniente aquí hay algunos de los elementos que les hablaba de nuestras de algunas de las plataformas tenemos espérense un segundo discúlpenme esto es Turpial es el cliente este que hace este amigo este amigo periódicamente es un programador muy 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 talentoso él periódicamente está haciendo cursos de Python este vía videoconferencia ¿por qué los hace? para que la gente aprenda a programar Python ¿y por qué? porque si no entonces su software que es 100% libre se está quedando corto en cuanto a gente que pueda modificarlo porque no conoce Python entonces es parte de su compromiso este es nuestro sistema de manejo de incidencias el track este es el sitio donde almacenamos todo el trabajo que vamos haciendo en las callapas tenemos una plataforma y videoconferencia que frecuentemente estamos utilizando todo esto son máquinas virtuales cada una de ellas es manejada por personas diferentes tenemos el robot que nos permite ver por ejemplo un poco las estadísticas del canal nos permite ver los históricos del canal por ejemplo vamos a ver qué pasó hoy si entran acá van a ver un poco las conversaciones quiénes estaban qué están haciendo y allí siempre hay gente que permite permite ayudan a los que están allí y no como un proveedor o que nos vean como a alguien con el cual voy a conversar y no como a alguien al cual le voy a imponer es parte de todo este trabajo que venimos haciendo son tres años de trabajo en los cuales hemos tenido de ese encuentro pero bueno eso es parte del balance que puedo mostrarles hoy día de lo que estamos haciendo en Venezuela con respecto al tema del software libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!